¿Qué tal vez sigues como campeón de peso a vuelta? Gracias, todos vieron que no fue una lucha fácil, pero eso comentaba, que estas son las que me gustan, que me hagan demostrar el 100% lo que sé y lo que puedo lograr todavía aún. Eucarístico, te ganaste a ley la revancha directa. Refisto, consigues tu cuarta exitosa defensa, llegas a los 258 días como monarquía, ¿qué representa esto para tu carrera? Yo creo que cuando empezamos en esto, lo que queremos es ser el mejor. Y cuando ya eres el mejor, ser aún todavía mejor. En eso estoy, no porque ya haya llegado, quiere decir que me voy a dormir, al contrario. Hay muchísimos jóvenes que vienen tras de este campeonato, pero ya lo vieron, se van a tapar con pared. ¿En algún momento te pensó que la arena se volcara en apoyo acarístico? No, un ruego está preparado para eso y más. Sabemos que siempre llevamos a la gente en contra, pero mira, ahí está tu gente a favor del carístico. La victoria es mía y mira, la gente me emprendió con dinero. ¿Es tiempo de aceptarle una lucha de máscara contra máscara? Claro que sí, nada más que decida que se quite el miedo de volverse a enfrentar a Mefisto y aquí estamos para lo que él mande y pida. Es un campeonato que vale mucho para ti y sobre todo dando este tipo de defensas, me parece que le das mucho valor. Yo creo que todos los jóvenes me tienen en la mira y gracias a ellos, Mefisto está donde está. Porque gracias a estas defensas, donde la gente se da cuenta, la clase de luchador que es Mefisto, es como les abrimos los ojos. Que Mefisto hay y para mucho rato más. Mira además el reconocimiento de tu oponente, loco, incluso te cargó el hombro, te dio la vuelta, casi que se arrodillan. Lo peor que sí es de hombres saber cuándo te ganan y cuándo te ganan bien. En esta clase te encuentro, nunca hubo una trampa, nunca hubo que quisiéramos ganar a la mala. Fue una lucha limpia, por eso hizo el reconocimiento. Muchas felicidades. Y aparte, a todos mis amigos de Pensilvania, especialmente a Militón Domínguez, gracias por tu apoyo y por tu amistad.